Malditerencia Malditerencia, malditerencia Alienación e indiferencia Malditerencia, malditerencia Corrupción, muerte y apariencia Malditerencia, malditerencia La confortable decadencia Malditerencia, malditerencia Mucha ciencia, poca conciencia Música Mire, mañana hay poesía Capaz de escribir lo que le quedó a la mayoría Desde que ofrendaste la sangre de mis hermanos Delante del que te considera de un cipadio Comité Capital, Unión Cívica Radical El senador provincial, doctor Mario Scaltriti Aposa este acto y renueva su compromiso De seguir trabajando por Andalucía A ver, sos el traidor más grande Que tiene el pueblo La entregas de lo que a todos nos pertenecía La tierra y la gente ahora son de sus compañías Mátate por grita, gente por ideología Maldita mi herencia, creo que no Que no me lo merecía Que no me lo merecía Creo que no Que no me lo merecía Que no me lo merecía Creo que no ¿Cuándo fue la...? No te sabría decir exactamente Pero... Sí, más o menos tres días Lo he dicho viernes Viernes fue bien En las roturas Se ha visto que el caño Está en perfectas condiciones Nada, porque minera lo va a levantar Digamos, lo que pueda llegar a derramarse Lo que queda Es nada Maldita herencia, maldita herencia Alienación e indiferencia Maldita herencia, maldita herencia Corrupción, muerte y apariencia Maldita herencia, maldita herencia La confortable decadencia Maldita herencia, maldita herencia Mucha ciencia, poca conciencia Me burlas y me subestimas Persigues mi hierba mientras trazas efedrina Me quieres dormido con los ojos bien abiertos Demasiado tarde, hace rato estoy despierto ¿Sabes? Si no das el ejemplo, mira, no me moralizas Educas en el miedo y las mentes paralizas Baby, dile a los socios de tu sociedad enfermiza Que con su mentira hay polución Ellos son los terroristas Ellos son los terroristas Díselo Que ellos son los terroristas Que ellos son los terroristas Díselo Maldita herencia, maldita herencia Alienación, indiferencia Maldita herencia, maldita herencia Corrupción, muerte y apariencia Maldita herencia, maldita herencia La confortable decadencia Maldita herencia, maldita herencia Mucha ciencia, poca conciencia ¿De qué manera puedo interceder para que en la provincia A este municipio, a usted como intendente Lo tomen en cuenta? Educas en el miedo y las mentes paralizas Baby, dile a los socios de tu sociedad enfermiza Que con su mentira hay polución Ellos son los terroristas Ellos son los terroristas Díselo Que ellos son los terroristas Que ellos son los terroristas Díselo Maldita herencia, maldita herencia Alienación, indiferencia Maldita herencia, maldita herencia Corrupción, muerte y apariencia Maldita herencia, maldita herencia La confortable decadencia Maldita herencia, maldita herencia Mucha ciencia, poca conciencia Maldita herencia, maldita herencia Maldita herencia, maldita herencia Maldita herencia, maldita herencia Maldita herencia, maldita herencia 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 Gracias por ver el video